Hola, ¿qué tal? Soy David, David Ochovich, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de OpenMailbox, que es un servicio increíble de correo que garantiza nuestra privacidad, en el sentido que toda nuestra información está cifrada dentro de sus servidores, esto es, ellos mismos no pueden ver tus correos, nuestros correos, no los pueden ver si quisiesen. Bien, aparte de eso, también nos ofrece, aparte del servicio de correo, un servicio gratuito, incluido de almacenamiento en la nube, de un gigabyte. Todo esto es gratuito, pero es ampliable, es decir, tú si te interesa, puedes ampliar la capacidad de tu cuenta de correo, o puedes ampliar también la capacidad de tu cuenta de almacenamiento en la nube. La creación de cuenta es muy fácil, simplemente en la página web, como podéis ver aquí, hay que apretar el botón de registrarse, y a diferencia de otras cuentas de correo como Yahoo, Gmail, Hotmail, etc., no hace falta ni añadir tu número de móvil, ni añadir un segundo correo de contacto, ni nada de eso. Es decir, garantiza nuestra privacidad. A modo de ejemplo, vamos a crear una cuenta que se llame david8bitstest, ¿vale? Como sabéis, si soy y seguidere mi cuenta de correo, también la tengo en Open Mailbox, y es david8bits. Para este artículo video tutorial voy a crear esta cuenta. El nombre va a ser el mismo, david8bitstest, y la contraseña, ya cada uno la que le venga mejor. Aceptamos los términos, y no somos unos robots. Y registrese. Y de manera increíble, ya tenemos la cuenta creada. Es decir, ni nos mandan un mensaje al móvil, ni tenemos que aceptar un enlace que nos manden otra cuenta de correo, nada de eso. Ni tampoco nos pide información personal, ni nuestra dirección, nada de eso. Entonces, para acceder, vendremos a conexión y webmail. Aquí ponemos david8bitstest, test, la contraseña, y ya tenemos nuestra cuenta de correo. Aquí nuestro buzón de entrada, y muchas más cosas. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma. Vamos a poner el idioma en castellano. Si no recuerdo mal, vamos a ponerle aquí en settings. Tata, 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 user interface. Y aquí tenemos el idioma. Como veréis, hay muchos idiomas. Está el catalán, por ejemplo. Aquí en inglés, bla bla bla. Y aquí al final, español. Tenemos español en su versión de Argentina, español en su versión de España, y español en la versión de América Latina. Vamos a elegir esta. Y la zona horaria, que es automática. Pero la mía, yo estoy en Barcelona, aquí en el Mediterráneo, a punto de llegar al invierno. Vamos a buscar Madrid. Aquí está. Muy bien. Y todo lo demás está correcto. Aquí también podemos cambiar la interfaz. A mí esta interfaz me parece un poco oscura. Vamos a escoger esta de aquí. Se llama Larry. Y grabamos. ¿Vale? Y aquí tenemos una interfaz bastante más vistosa. Vamos a volver al buzón de entrada. Aquí tendríamos los correos que nos llegan. Y aquí la vista previa de dichos correos. Y como en otros sitios, para redactar un nuevo correo sería por aquí. Como podéis ver. Aquí añadiríamos el destinatario. Aquí añadiríamos el asunto. ¿Vale? El tipo de editor. Si es HTML. Aquí por ejemplo tenéis HTML. Solo texto. ¿Eh? El tipo si queremos que acuse de recibo. Etc. ¿Vale? Y tenemos la bandeja de enviados. Bueno. Esto es bastante parecido a otros sistemas de correo. No os estoy enseñando nada nuevo. Rápidamente vamos a ver también, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, la creación de carpetas. Iríamos aquí a la rueda. Administrar mensajes. Bandejas, perdón. Y aquí vamos a añadir una nueva. Que se llame test. Que colgará directamente de entrada. Bien. Y guardar. Y dentro de test, una segunda. Que se llame test2. Y guardar. ¿Vale? Volveríamos aquí. Ah, vale. Me he dado cuenta que no me ha guardado la otra. Porque esto ha ido demasiado rápido. Le damos a test2. Y aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos la carpeta que hemos creado. Vale. Aquí. Perfecto. Aquí en preferencias. Podemos la interfaz de usuario. Que lo hemos visto antes. La vista de buzón. Vista de mensajes. Composición de mensajes. Bastante completo. Los contactos. Las bandejas especiales. Y esto ya es un poco más avanzado. Por ejemplo, aquí podemos indicar. Que directamente eliminar mensajes en spam. Es decir, cuando llegan mensajes en spam. Se borran directamente. Aquí tenemos las carpetas que hemos visto antes. Las identidades. Aquí es curioso porque podemos crear una especie como de alias. Nuestra pp identidad. ¿Vale? Y aquí vamos a añadir una firma. Vale. Por ejemplo. Aquí ha habido 8 bits. Administrador. Perdón. Administrador. De. Web. 8 bits. Acent. Online. Y guardar. Y aquí las respuestas. Que veo que esto. Ah. Bueno. Son respuestas automáticas. Claro. Exacto. Filtros. Aquí podemos añadir filtros diferentes. ¿Vale? A ver. Me da cuenta que no me he añadido la firma. No sé si es que llega. Sería interesante comprobarlo. Cancelar. Vale. Bien. Ahora. Aquí por ejemplo. En contactos. Podemos añadir. Otras. Otros contactos. Que nosotros querramos. Por ejemplo. Test. ¿Vale? Y aquí dentro de test. Pues aquí ya podemos empezar a añadir. Contactos de personas. Que luego podemos utilizar para enviar los correos. Importante recalcar. Que podemos importar esos contactos archivos. ¿Vale? Una vez tengamos creados. Evidentemente. ¿Vale? Bueno. Esta. Esta interfaz se llama de rom-cube. ¿Cube? Rom-cube. Sería. Creo yo. Y. Desde aquí. Podemos ver la serie de complementos instalados. ¿Vale? Vamos a ver otra parte. Muy interesante. Que es la parte de. De. Amazenamiento en la nube. ¿Bien? Sería aquí en conexión. Primero de darle a web mail. Iremos a cloud. Y aquí en cloud. Pondremos. David. 8 bits. Test. ¿Vale? Y aquí tenemos. Nuestro almacenamiento en la nube. Que ya nos indica. Recién entramos. Que hay una serie de app. Que podemos utilizar. Para. Conectado directamente. Desde un cliente. De escritorio. A nuestro nuevo personal. Aquí nos lleva. Donde están. Los instaladores. Que no es excesivamente difícil. ¿Vale? Yo actualmente no tengo ninguna carpeta. Pero como podéis ver. Tiene un visor. De PDFs. Como podéis ver aquí. Es interesante. Bueno. La navegación es igual. Aquí en otras nubes. Como Google Drive. Por ejemplo. Lo mismo que con el correo. Toda la información. Que tengamos personal. Están cifradas. Los servidores. ¿Vale? Bueno. Y por último. Vamos a cerrar aquí. ¿Vale? Sería la. Nuestra. User Interface. Aquí. Podemos administrar nuestros datos. Perdón. Esto es. Test. Si no voy a meterme en el mío. Test. Aquí. Vale. Bien. Y aquí. Podemos ver. Ahora mismo. Del almacenamiento. Que tenemos de correo. No tenemos nada usado. Normal. Porque lo acabamos de crear. De nuestros servicios. Ahora mismo no tenemos ningún servicio de pago contratado. Aquí en checkout. Cloud. En storage. Aquí. Es donde. Viene la parte interesante. Porque aquí. Podemos ampliar. Por ejemplo. Por ejemplo. Podríamos tener. Esto es al año. 40 euros al año. Y nos permitirían 20 gigabytes. Despacio. Tenemos hasta 99 gigabytes. Despacio. Está bastante bien. Aquí tenemos nuestros pedidos. Aquí podemos crear un alias para el correo. Y nuestra cuenta. La contraseña. Aquí podemos rescatar. Entiendo yo que cuentas que quizás hemos perdido. Entiendo. Ah no. Esto debe ser. Entiendo yo. Que es para poder recuperar nuestra cuenta de correo. Es decir. Aquí podemos acceder. Añadir los datos de otra cuenta de correo. Para acceder a esta cuenta de correo. Bien. Y aquí. Borrar la cuenta. Que como este vídeo. Es solamente un tutorial. La borramos. Bien. Y pondremos nuestro password. Y. Buena. Ya hemos borrado la cuenta. Bueno. Espero que haya sido interesante. Por último. Decir que. Evidentemente. Como en otras cuentas. Se puede instalar. Se puede configurar. La cuenta. En cualquier cliente de correo. Como Thunderbird. Por ejemplo. Sin problema. Vale. Utilizad protocolos cifrados. Como podéis ver aquí. Ah. Y se me olvidaba. Y. También muy importante. Al tener una cuenta de correo. Con OpenMailbox. Tenemos también una cuenta de Haber. De XMPP. Que es muy interesante. Por ejemplo. Para. Comunicarte con otras personas. O entrar en. Diferentes salas de conversación. Vale. Espero que haya sido interesante. Y bueno. Bye bye.